Hola, esta semana en la Cámara Colomboamericana Amcham Colombia, hablamos con la República sobre las oportunidades de negocios que hemos identificado para los empresarios en todo el país. Estuvimos en Bucaramanga, diálogo con empresarios, alcaldía, gobernación, Cámara de Comercio y Zona Franca de Santander para estrechar lazos que fortalezcan internacionalización empresarial y empleo formal. Nuestro reconocimiento a las mujeres empresarias de Colombia por su labor en beneficio del desarrollo del país. Lanzamos el programa de apoyo al emprendimiento SCALE 2024 en donde con apoyo de expertos de diversas entidades impulsaremos los emprendimientos femeninos a llegar al siguiente nivel. Tuvimos un nuevo Comité Conjunto de Contexto Legal y Comercio Exterior para comprender los principales desafíos de la política cambiaria en Colombia. Realizamos una conversación legislativa para abordar la visión de los pacientes con enfermedades raras y los retos que afrontan actualmente en el diagnóstico, atención y aseguramiento en salud. Participamos en las mesas técnicas de Senado para exponer las posturas sobre la reforma a la salud y la sostenibilidad del sistema. Finalmente, tuvimos una conversación con el agregado económico de la Embajada de Japón en Colombia, intercambiando visiones sobre el panorama inversionista del país. Asistimos a la mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en torno a la propuesta del Gran Acuerdo por el Empleo de la Ciudad para Fortalecer el Capital Humano de Bogotá, generando oportunidades para jóvenes, mujeres y otras poblaciones vulnerables. Gracias por ver el video.